¡Oiga! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! Del Chira eres la perla, sultana de las sultanas Recuerdo tus marineras, dulzocitas malajanas Paseos en las canas, al calor de la mañana Aunque dejo si me encuentre, no te olvidaré su llana Recuerdo los picaditos, en casa de la croma Rico y seco de chabelo, y estilante en la sabona Sabroso sabor de claro, servido en un chirimón Además con su ceviche, de caballa y roje blanco En casa de la Cristina, y también donde vayó Anda, jima, rafaela, con melena y la asunción He de volver a mi tierra, en busca de mi galleada Recordando viejos tiempos, para seguir la cara Y devolver a mi tierra, en busca de mi galleada Recordando viejos tiempos, hasta la puerta paisana Oigame Toma y Ese es Oye, oye, oye Para ti señor Recuerdo los picaditos en casa de la coloma Rico seco de chiapelo y estilando en la simona Sabroso sabor del quemaro servido en un chiricuaco Además con su semilla de caballa y con el blanco En casa de la Cristina y también con Teballo Anda, jiparra, faela, mamelera y la sucinta He de volver a mi tierra en busca de mi gallada Recurriendo tus viejos tiempos para seguir la cara He de volver a mi tierra en busca de mi gallada Recurriendo tus viejos tiempos hasta la puerta Y cerrar ¡Dandero!